Me llamo Cecilia Palermo, soy licenciada en nutrición, soy docente de la materia Nutrición Normal en la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Favaloro. La materia es una materia anual, tiene una carga horaria importante, son seis horas semanales entre teoría y práctica, es la materia anual de la carrera y es el primer contacto que los alumnos tienen con el mundo de la nutrición. Y es introducirlos no solamente en el campo de la nutrición en cuanto a conocimiento, sino también empezar a manejar el lenguaje técnico que ellos van a seguir perfeccionando y desarrollando en el transcurso de la carrera. Empiezan a leer artículos científicos, recomendaciones y a interpretar qué es lo que estamos leyendo. O sea, son alumnos del primer año, por lo cual esto les empieza a abrir este mundo de la carrera que ellos se les hicieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!